Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en Fénix. Vamos a empezar a construir nuestra casita o veremos a ver, nuestro agujero hobbit o lo que demonio sea. De hecho, voy a ponerme la música un poquito más bajito porque me está reventando. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, como estáis viendo, he picado un poquito y me he puesto ahí mis arbolitos y todas mis historias y mis cuchibambas. Ahora, tengo 19 diamantes, un poquito de la pila azul y carbón, lo típico, ¿no? Aquí tengo, y todo esto ya es piedra cocinada que he estado haciendo. Mientras, pues eso, ¿esto qué es? El stone briquete mal morir. Vale, he muerto yo varias veces. Y lo que sí es que en el centro, ya sabéis que en los spawn chunks, hay cofresillos y tal, había un montón de hilos de estos que sueltan las arañas. Y lo he hecho en, lo he hecho, ¿cómo se dice? Lo he hecho en lana. Y ahora me haré una cama. Y la cama la voy a poner aquí porque quiero, 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 quiero que mi casa sea en esta colina. Lo que pasa es que subí antes y no me acuerdo exactamente dónde quedaría el centro, the center of the colina. Bueno, colina es hill, ya sabéis. Con lo que tiene, que te ilustra y te entretiene. Yo creo que es buen sitio para poner lo que viene siendo la puerta, the door, hold the door, aquí. Vale, necesito una pala. Eso también es verdad. Que no tengo pala. No tengo pala ni tengo nada. Así que vamos a ver. Cogemos. Aquí tengo hierro y necesito dos palos. Tal como unos que me voy a hacer aquí. No, de hecho, no. De hecho, para palos voy a usar la madera esta que no me gusta. Ya sabéis, siempre usando madera de estas chungas. Y una palita. Juegue. Bueno, la pala... Sí, sí, la pala es fea. Es fea como un culo de mono. Pero bueno. Esto lo voy a dejar como en plan jardincillo y tal. Pero vamos, la casa va a ser aquí. Va a estar aquí. Entonces voy a quitar esto. Vamos a quitar todo esto. Y habrá que, pues, hacer cosillas. A ver. ¿Qué verde más grande? What? YouTube en 2017. Pues sí, YouTube en 2017 básicamente está en la mierda. Pero bueno, por la misma comunidad de YouTube. O sea que ellos mismos se lo han buscado. De tener una plataforma super chachi. A tener una mierda seca. ¿Qué es esto? Tuno verde. Excavation ha llegado al número dos. Número uno. Número dos. Vale. De hachas me he dado cuenta que tienes dos. ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, 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 vale. Ya me acuerdo esto. Hostia, esto es la leche porque esto... Vale, mirad. Esto después... Va a llegar un momento el gigadrill. Vale, esto está muy chetado. Básicamente esto llega un momento en que te da diamante gratis. Te da diamantes free. Ti, 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 ri. Diamante free. Vale, yo creo que... Sí, yo creo que voy a hacer la casa aquí. O sea, el portón, hold the door, como dije. Como dije. Va a ser aquí, de cinco. Esto... Tíquétalo. Esto por aquí. Voy a poner una antorcha ahí para marcar que eso es el medio. Mira, ya el número... Número... ¿Cómo que pone? Excavation número cinco. La zona que tengo utilizada como Monte Corner. Pues... Algo así, sí. Algo así. Lo que quiero hacer básicamente ahora es... Eh... Pues... Quedarme con un hueco dentro de esto, ¿no? Esto por aquí. Estos son... Uno, dos, tres, cuatro... Venga, sí. Este hasta aquí. Ahí. Esto por aquí. Aquí. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Esto va... Una casa moderna con cuarzo. No. Pero buen intento. Never. Esto por aquí. Uh, ya necesito another pico. Vale. Joder, y tanto que eso lo necesito ya, pero como el comer, además. Estilo medieval. Estilo... Sí, voy a coger... Voy a... Básicamente, esta colina por dentro será mi casa y por fuera la decoraré. Le pondré un montón de torres, de almenas, murallas, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de edificios. Por aquí pondré también alguna otra cosa. Así que... Espero que quede chupi guay. Ah... Vale. Eso de los nuggets... No termino yo de... Pero bueno. Lo que pasa es que voy a tener que meterle mucha terraformación. Eso sí, soy ya... O sea, ya soy consciente de eso. Pero bueno, es lo que hay. Michael Knight. Esto por aquí. ¿Cómo estás? Pues bien. Estoy bien. Vene. Tutto vene. Esto por aquí. De momento, voy a hacer una cosa chiquitica. O sea, me refiero... Coger... Ahora cuando... Uh, ¿qué pasa ahí? Me ha pegado un tironaco. No sé. Una cosa rara. Como digo, una cosa más o menos chiquitilla. Para poner la cama, los cofrecitos y... Y poco más. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Joder, macho, cómo tengo la garganta. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tengo... El par de texturas se llama Conquest. 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 Y está muy, muy chulo. Vale. Vamos a ver. Esto lo picamos. Así. Y uno más por aquí. Vamos rápido. Me debería ya empezar a pillar cosillas como, por ejemplo, una mesa de encantamiento y todas esas cosas. Hostia, ¿no? What the fuck? ¿Hola? ¿De dónde sale esto? O sea, ¿a dónde sale esto? Ah, porque aquí había como una especie de cueva rara. Vale, pero esto lo puedo tapar. Vale, así. Ahora. Necesito tres maderas. Three mothers. Y hacemos la camita. Y ya me quedo ahí en plan... A ver. Tenía madera en algún lado. O sea, tengo madera. Sé que tengo madera. Vale, vale. Esto por aquí. Plip. Plop. Plop. White cama. White bed. ¿No? No sé. Vale. Y vengo para acá. Tienen los árboles una cosa rara. Que es que a veces, ¿veis? Tienen como las hojas como que están iluminadas. No sé. Me parece una cosa... No sé. Ni me gusta ni me disgusta. Me parece curioso. Vale. Tú calla, Cristino. No tienes ni idea de la... No te enteras de la verdad de las cosas que están pasando. Ahora. Necesito picar un poco más por ahí dentro. Como digo, tampoco mucho más. De hecho... Básicamente lo que estoy haciendo es mientras se... Vale. Mientras se está haciendo la piedra... Mientras se está haciendo... Joder, macho. Tengo... Es que tengo la garganta hoy. Es que creo que... Creo que he cogido frío esta noche. Porque aunque yo soy un dios entre los hombres, pero también soy... Soy... No soy inmune a las enfermedades. De momento. Pronto lo seré. Pero de momento un saco de mento. Así que... Vamos a ver. Necesito hacerme una pressure plate, una puerta de hierro y un bot. ¿Qué versión de Minecraft es la 1.5? 1.12 creo que es. 1.12. Madre mía. Qué nivelazo de inglés. Una pressure plate. Un botón de madera. Y... ¿Dónde está el hierro? Aquí... Un botón de... Seis. All right. Y me da tres puertas porque a falta de una... Tres. A falta de one... Three. Joder, macho. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Mierda, ¿cómo se dice esto? Cultivando en el idioma chespiriano. Bueno... Eh... Y la pressure plate aquí abajo. ¿Y cómo te quedas? Pues te quedas con el culo torcido. Oye, pues la puerta no me disgusta, ¿eh? De hecho está bastante chula. Después cambiaré este arco y tal y cual. Pero bueno, en principio lo que voy a hacer es... Coger unos cuantos... Hacer unos cuantos cofres y tal. Hello, corner, my friend. I like your streaming. All right. All right, manigui. I like you too. Eh... Y dámelo todo. Un, dos, tres, cuatro... Cinco, seis. Seis. Y hago aquí así. Y hago... Eh, what the fuck. Necesito más cofres. Necesito porque quería cofres dobles. No cofres... Simplas. Ahora sí, seis dobles. You always live in caves. I like caves. I don't like the sun in my skin. It burns, baby. It burns. Eh... Ahí. Vale. Ahora. Todo esto... Todo esto... Lo pongo aquí. Me da igual. No lo estoy ordenando. A tomar por saco. Fuera. Los diamantes me dan un miedo soltarlos, tío. Eh... Pero tú por quién... ¿Por quién me tomas, muchachos? A ver. Yerrete. Boom. Yerrete. Boom. Piedra. Boom. Boom. Los hornos. Para Buchaca. For the Buchaker. Venga. Venga. Va con la música esta todo épica y... Es que en realidad no tiene puto sentido, tío. Ahí la música todo épica y yo quitando hornos, ¿sabes? Debería estar, yo que sé, matando... Yo que sé. Cosas. Y no quitando... Tres fucking hornos. Y dos cofres. Pero bueno. Así es la épica del Minecraft. Hostia. Ese iconito mola. ¿De qué es eso? Es por... Botón. Vale. Estos cofres... Estos cofres los voy a poner aquí. No, pero... Ay, cojones. Vale. Ahora sí. Mesa de crafteo. ¿Dónde? Aquí. Piedra. All right. Los hornos. Muchos hornos. Muchos. Hornos. No. Esto que es en plan random. Cosas random aquí. Esto no. Esto no es random. Ahora, las cosas más o menos valiosas. Aquí. Es un sistema un poco... Pero bueno. All right. Joder, Mike. Esto de aquí lo voy a poner ya para hacer... Cuatro... Cuatro... Stacks... More... Of... Stone... Joder, macho. A que me marque un directo hablando solamente en inglés y... Y... Y os quedáis con el culo torcido. Yeah, Nicky. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto... Over here. No os lo esperáis, eh. Vale. ¿Qué dices? Pues ahora no me da la gana. Ansel Hornslein. Maldito seas. Tú y tu traición estrógena. Just do it. ¿Qué te crees que soy? El... El nota este de aquellos maravillosos años. No me acuerdo cómo se ve ese tío. El Transformer. No me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Es que me... Me coméis la vida, tío. Me coméis la vida y me... Esto que es un cofre. Vale. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Bueno, tengo pan, pero yo prefiero ahora mismo... Uy, pollito asado. Asado, 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 asado. Con ensalada. Vamos a coger el cofre. ¿Esto qué es? Ah, mostre esto. Vale. Give it to me. Tiririri. Titi. Ya está. La barra de ítems. What? ¿Qué pasa con la barra de ítems? No se ve. ¿The fuck? ¿Por qué no se ve la barra de ítems? Si está capturado el juego. Un momento. He muerto. Me quedé con... Pues acabo de perder todo el puto inventario. Joder, macho. Mira ahora. Mira ahora. Y no tengo nada del inventario, tío. Cheque de aquí la experiencia y el tono en el inventario. Pues uno muy divertido. Uno muy divertido. Me voy a hacer ya una puñetera armadura, tío. Es que me cago en Satanás. Joder, macho. Es que ya es la segunda vez que me pasa, ¿sabes? Ya es la segunda vez que me pasa. Y lo que me da coraje... Joder, macho. Y es que he perdido. Me ha pasado ya dos veces, tío. Ay, no. Gracias a Dios. Están las cosas aquí. Ay, qué bueno. Han vuelto a su lugar de origen, tío. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. O sea, he perdido un poco del inventario, pero no he perdido todo el carbón ni nada, que era lo que estaba teniendo yo. Y me estaba... Me estaba... Dando ira asesina. Sí, Minecraft es el maravilloso mundo lleno de bugs. Y ahora... Ah, vale, están ahí. Es el maravilloso mundo lleno de bugs porque... Pues eso. Porque los de Mojang son gilip... En fin. Plop, 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 plop. Ya sabéis lo que opino. Ya sabéis lo que opino. Lo he dicho varias veces. Bueno, varias, no lo he dicho muchas veces. El otro día... Por cierto, uno me comentó en un... En un vídeo de esto que yo me quejaba. En plan de... Te quejas de un juego que subes mucho. ¿Y qué? No me acuerdo quién era, pero... Directamente... Estuve pensando en si contestarle o mandarlo a la mierda. Y al final lo mandé a la mierda. Un, dos, tres, cuatro. Porque total... ¿Para qué? Esto por aquí. ¿Y ahora qué necesito? Necesito carbón. Carboncillo. Aquí. Y ya tengo mi stacks de antorchas. Un stacks de antorchas. Y de hecho me voy a hacer una espada. ¿Por qué es menester? Ya tengo aquí. Vale. Me voy a hacer una espadita. Y esto lo pongo por aquí. Y los palitos también por aquí. Ah, no, no, no. Qué demonios. Ya que estoy... Una espada. Porque ya sabéis que... Siempre es conveniente tener una buena pala. Y ahora se está haciendo de noche. Y voy a dormir. Duermo. Y vamos a ir. Que necesito arena. Vale. No, pero es que... Si voy todo diamante no muero. O no debe... No creo que muero. Es que no lo sé. Es que no lo sé. No tengo ni para joder idea, tío. Vale, ya está. Sleeping over time. All right. A ver. Bueno. ¿Qué pasa? Ahí está. Pues... Uno de los plugins que han puesto... Es que yo no sé. Pero por lo visto... Bueno, por lo visto no. Mira. Fucking creeper. Tú vas a ser el... Vas a pagar por tu... Colegui. Mira, mi nivel de sword ha llegado a nivel 1. Vale. Esto es una cosa que también me da mucho... No se me hace gracia. Por lo todo en español o por lo todo en inglés. Pero no lo pongas en plan... Tu nivel de sword ha llegado a nivel 1. ¿Sabes? No... Pero bueno, como digo... Esto ya es por quejarme. A ver. Aquí hay aranisca. También llamada arena. Hostia. ¿Quién ha sido el hijo de Satanás? Que me ha limpiado esto. Hijo de puta. Esta arena era mía, coño. Y es que no se respeta a nadie, tío. Ya no se respeta a nadie. Así, mal vamos. Mal vamos. Y ahora no puedo salir de aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no puedo salir de aquí, maldita sea? Yo soy un mago. Un maquillizón. Ya. All right. Vale, pues me voy a pegar un... Uy. Me voy a pegar un... Una vueltica. Porque, por ejemplo... Pero, tío. Se puede ser más asqueroso que un asquer... Míralo. Ahí está. Con el critic. With the critic. Hombre, ya se nota con la armadura. Antes me pegaba dos flechas y me mataba. Ahora me ha pegado dos y me ha quitado el... Y me ha quitado corazón y medio. La diferencia es palpable. Mira, hay arena. La diferencia es palpable. Hay arena y es tanto hecha que... Eso es un bote de... Eso es... Oh, mira. Hostia, pues está chulísimo el bote con este texture pack. Texture pack. Yo que necesito... Cristal para sobrevivir. Como el bicho ese de los Simpsons que necesitaba Tunes Teno. Pues yo igual, pero con cristal. Y ahora hago así. Y hago... All right. Mira, madre mía, cómo pica esto. Da gusto. Si es que da gusto. Da gusto. Creo que aquí hay un bloque fantasma, ¿no? Sí, hay un bloque fantasma justo ahí. Sí, casi, 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 seguro. Vale, esto también me lo puedo llevar. Claro, de momento, como el wall border es muy chiquitico, pues es lo que hay. ¿Esto es arcilla? No, es gravilla. Espera. Hmm. ¿Y cómo Cujons es la arcilla, tío? Eso es una buena pregunta. Esto es arcilla. Míralo. Ay, que me muero. No sé de quién es esa casa. Está bastante chula. Pero no tengo ni para joler idea de quién es, tío. Me... Es así como... Como un árbol. Tiene pinta de que sea de doji. Porque... A él le gusta ese rollo. Así en plan naturista. No sé. Madre mía, nivel 9 ya. Si es que... Esto sube. Que da gusto. Esto da gusto verlo. Sí, es la de doji. Ah, ¿veis? Es que ya sabía yo. Ya sabía yo. No se me escapa ni media. Eh, no. Todavía... Joder. Vale, ya está. Lo voy a dejar así. No voy a quitarle más tampoco porque es una faena. Así que se lo dejo así y ya está. Lo malo es que tiene, claro. Es que tiene la casa aquí y... O sea, quiero decir... Que... Que si no tuviera casa... Pues sí quitaría mucho más. Pero mira. Todo esto que es la ribera del duero. Vamos a tirar para acá. ¿Esto qué es? Ah, coño. Esto es el centro ya. ¿Lol? Mi nivel de acrobatics ha llegado a nivel 1. Pero qué cojones, tío. O sea, que haciéndome daño también hago acrobacias. Soy ahora... Esto es... Esto es el Skyrim, tío. El Skyrim, digo, el Oblivion. ¿Me ha disparado algo? Yo no sé la gente que jugó al Oblivion. I need... Arcilla. Para hacer cosillas. Tiritiriti, tititi, titi. Y tú vete a tomar por saco. Con el hitbox de palo. Venga, muchacho. ¿Ya se ha muerto? Sí. All right. Mi nivel de escabatio es nivel 10. Madre mía. Si es que esto es total... Esto es gloria bendita. Esto es gloria bendita. Bendit glory. Blessed glory. Blessed, bendita, blessed. Sí. Para que veáis. Si es que creo que no se aprende conmigo. Madre mía. Vale. Subimos por acá. Quita... No, ya. Ah, aquí. Espera un momento. Si esto ya lo quité yo antes, loco. ¿Qué se te va la pinza? Vale, vale, vale. Esto es un grabber. Y esto... Uy. Que me escorro moño. ¿Esto es arcilla? Sí, ¿no? Sí. Sí. All right. Y me ha dado un nugget. Creo que me ha dado un nugget ahí de oro. Orito, men. Sube como en la... Sube como... Madre mía. Me ha dado... Ah, no. Me da glowstone. Vale, me da glowstone. Por eso, claro. Por eso. Porque yo decía el otro día. Hostia. La gente ya aquí con glowstone. Tal, tal, tal. Pero no. ¿Qué playa? ¿Qué playa? Si aquí no... ¿Qué playa? Si yo... Si Moloncio no tiene la casa aquí. No inventéis, anda. No inventéis. Que la casa... Yo sé cuál es la casa de Moloncio. Y está en la otra esquina. Eso es... Eso es un castor. ¿Eso qué cojones es, tío? Porque el otro día vi una... Una estatua. Pero que era como un zorro. Pero esto parece una especie de... No sé qué cojones es, tío. No sé qué es. I don't know what it is, but I'm gonna... I think. All right. All right. All right. Koala. Koala. Puede ser un koala. Sí que puede ser un koala. Si vieras el último vídeo. No tengo tiempo a ver vídeos de... De YouTube. Bastante tengo con poder jugar un ratito al día. Vale. ¿Cuál es el pequeño problema? ¿Cuál es el pequeño problema? Que no sé dónde estoy Pero eso tiene fácil solución ¿Cuál es la solución? Puedo tirar para cualquier lado Y ya me voy Encontraré con un borde Y ya simplemente Lo voy Siguiendo el borde Por ejemplo Este borde ¿Veis? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Duff! ¿Qué? ¿Esto qué es? Yo no sé qué es eso Así que me lo aspiro Vale Esto es una esquina Así que voy a seguir este borde Y a ver a dónde llego Seguramente a mi casa Voy a ponerme la espada En las manos Por si acaso Conareso es mío El que es tuyo Será un campo de fútbol Lol Venga ChocoGamers Hasta luego Que te vaya bonito Estas son las estatuas Estas O sea que mi casa Se supone que tiene que estar por allí Es que no sé tío Uy un pollo No me da igual un pollo Qué cojones Yo lo que quiero Es si acaso una oveja Pero bueno No mi casa Ah Esto es tu No Lo que había antes es tu casa Vale Y esto no sé Ah vale Esto es una estructura Que me encontré antes Que yo creo que no es nada Esto es madera Y madera Y madera Y esto no sé lo que es I don't know what it is But I'm gonna fuck it Y esto Esto básicamente Bueno Gente que entre en mi habitación Porque así Es mala cosa Ah Esto no sé yo Qué es Una estructura Ah Es que hay visitas Estoy Ah esto es Esto seguro que entonces Es como un meteorito Algo así Sí Esto será como un meteorito Un momento Creo que han puesto el aire acondicionado No lo sé Las cosas del diesto Gente Vale Pues con la antorchita en la mano All right Vale Vale Entonces Esa es otra esquina Y mi casa Creo que no es esto Estoy Casi seguro Que no está por aquí Pero Pues sí que está por aquí Boom Venga Corner Calle de la puta boca No tienes ni idea De dónde vive Joder macho Pues esto es mi humilde morada Bueno no Esto no Mi humilde morada está aquí Ahora ¿Qué voy a hacer? Coger toda esta arena Y guardarla Un poquito Y dormir Sobre todo dormir Porque es muy importante dormir No casi me pierdo No Me he perdido Lo que pasa es que gracias a Dios Después Después He encontrado El camino A casa Al hogar Vale Todo esto es piedra 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 Y piedra Vale No me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo Cómo se hacía La El El Moshi Stonebrick Creo que era con Un cubo de agua Y trigo Me ha parecido escuchar Un esqueleto De hecho Ya que estoy Me voy a hacer un cubo Y Porque siempre viene bien Tío Un cubito más Y Y de hecho También lo que voy a hacer Es iluminar Un poquito por aquí Vamos a ver Tengo Esto por aquí Y esto Por aquí Y por aquí Y por aquí Viene Omega Que no te echan en la casa Si no No me da cuenta Ni que era una casa Eso parecía De hecho es que no me da cuenta Hello Yeah Pues eso He visto O sea Me imaginaba que sería algo como Que está midiendo De No Para hacer alguna cosa Pero Pero Vale Vamos a ver Que más tenía que hacer 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 Si Bueno Ah si Coño Veis Que es que me Me distraigo Me distraigo Y pasa lo que pasa Vale Aquí Agua Water mineral Alright La water siempre No Aquí Ahí Bien 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 Joder machos Es que debía Te voy a reventar El ojete Vale Creo que O sea Creo no Lo que debería hacer Es Hacer Esto si Esto me gusta un montón Tío Es casi casi Como el Tricapitator Pero Pero solamente Línea recta hacia arriba Entonces los pinos estos Pues eso Venga tío A ver si me Puedo colocar Desde aquí Lo malo de esto Uh Ese me va a costar Sangre, sudor Y lágrimas Uh O no Si Iba a decir o no Pero si O no Si O no Fuck Pero eso de allí arriba No eso es nieve Eso tiene que ser nieve Eso yo creo Estoy casi 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 seguro Que era nieve Porque si no Apañado Vamos Bueno Apañado Vamos No Apañado Voy yo Esto Ni os va Ni os viene Venga Chesaria Hasta luego Vale Vamos para allá Si era nieve Era nievecita Vale Necesito otra pala Y vamos a empezar Por lo menos A delimitar Esta zona No tengo la madera chunga Esta Aquí Aquí Esta palita Para ti Esta palita Eh Esto Así Quitadito Bien 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 Y es Ostras Es que esto Bueno Espérate Porque a lo mejor No me hace falta Claro Puedo hacerlo directamente Desde aquí Y hacer un medio arco Que también puede estar Wachi 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 pistachi Vale Mmm Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Joder macho Estas cosas Es que Estas cosas Me comen la vida Ahí Aquí Vamos a ver Entonces Esto Tiene que ser Más para acá Obviamente Esto Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Y Esto lo quitamos A nada Si voy subiendo El tema este De la pala Que Es lo que os digo Yo creo que esto Después da diamantes Tío Estoy casi 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 Seguro Que esto Después da Diamond In the sky Vale Primer paso Conseguido Segundo paso Todo lo demás Esto por aquí Vale Esto así Esto aquí Pero esto Se supone Que las texturas Se tenían que ¿No? Bueno es que Claro Es que esto Tiene Es que el problema Es que esto Tiene muchas texturas Que son muy parecidas Y no me las sé Básicamente Pero creo Que había uno Que se llamaba Espera Déjame Momento ¿Dónde tengo yo Mis materiales? Esto es granito Diorita Había más Granito Y granito Polishes granite Esto era Polishes granite Y Polishes diorite También Y andesita Vamos a ver Esto ¿No era así? No Vale Ah Esto era directamente Es que no Esto yo Ya os fijáis Que yo con esto He trabajado poquito Polishes granite Vale ¿Diorita también es así? Ah pues sí Y la Esto es diorita Y la andesita Vamos a ver Esto es El granito Juanacho Vale Y el granito Normal Lo vamos a poner Lo alto Ah vale Ahora Andesita Polishes Andesita Vale Y la otra Que es Polishes diorita Voy a usar La Polishes diorita Para Sí Para darle Un toque De color A touch Of color Color touch Veis Que los tonos Son prácticamente Ojo de macho Iguales Son muy parecidos Pero le da un Un toquecito Un toquecito El toquecito Veis Ahí Se nota Y ahí Se nota Que mola Vale A mí me da igual Lo que vean El resto Me da igual Lo que vean El resto Sinceramente Pero muy igual O sea La cuestión Es que yo lo vea Bonico Bonico Del toque Del toque Vale Esto por aquí Voy a coger ahora ¿Dónde están Mis escalinches? Ya estoy hablando Como es como Lonti Maldita sea Vale Esto hoy es de No ya se va a hacer De no Bueno da igual Puedo ponerlas Vamos a ponerlas así Así Vamos a ponerlas así Aquí Aquí Ahora explota un creeper Me mata ¿Sabes? Y pierdo el inventario Otra vez Ya es cuando Entonces hago un Rage kit Y Y pues eso El Rage kit Tiriti 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 Vale Vamos por acá Ahora si que es de noche Vamos a dormir un poquitín Voy a beber Porque para eso Puedo beber Como te digo Que crean lo que quieran Que crean Whatever they want Que es lo que quieran Pero en inglés Que queda más Fisno Vale Cobletone Aquí Escaleras de cobletone Como estas muchacho Boom Bien Y madera De ¿Dónde está? La madera de Oak Oak Wood Aquí Palap Vale Bien ¿Qué hacemos con esto? Pues lo ponemos aquí Piriri Piripipipipipirim Piribim 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 No Ojo puta Veis Es que no es O sea Es que ni siquiera Rompe bloques Tío Habéis visto ¿No? Habéis visto ¿No? Que es más grande, tío. Eso es por los plugins, ¿eh? Autopoyético. Cómo te odio. Efectivamente, Wander. Las texturas solamente las veo yo. Dígte. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Pero, tío. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Esto por aquí. Creo que se ha puesto en condiciones. A ver si no. Va a ser un coñazo volver a ponerlo. Sinceramente. Ahí estamos. Ahora, escaleras otras. ¿No será usted, Cornar, un genio constructivo más grande desde... Hostia, ¿quién era un tío que construía muy bien, tío? Ahora mismo no se me ocurre a nadie. Pero, seguro que sí. O sea, ese... Mierda, mira. Bien. ¿Están las escaleras bien puestas? Parece ser que sí. Eso me congratula sobremanera. A ver. Perfecto, vale. Creo que voy a hacer otra cosa antes. Ya que estoy. Es coger piedra. Y tres. Y hacer un huevaker de stone. Stone slabs. Bien. Nice. ¿Tengo la pala? Sí, tengo la pala. Eh. Sal por ahí. Vale, bien, 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 bien. Ahora, quitamos esto. Esto por aquí, esto por aquí. Espera, wait. Wait a minute. El centro es... Vale, es este. Hombre, que es que exacto, exacto. Estas cosas hay que saberlas... Bien. Sabéis... Eh. No sé por qué me ha pegado un lagacillo ahí. Bueno, no un lagazo, pero una cosa rara. Bueno, en fin. No, voy a ponerlas estas arriba. Estas top side. Y estas bottom side. Que significa arriba y abajo. Arriba, abajo. Molino o torre. Torre. Joder, Ansel. Te voy a banear de todo, tío. Te voy a banear de todo. Qué pesadez con el cuarzo, tío. Qué pesadez con el cuarzo. Vale. Vale, esto por aquí, esto por aquí... Así... Así... Esto también por aquí... Vale, esto por aquí y por aquí... Y pongo más losetillas... ¡No! Joder, tío. Paso. Por una no pasa nada. No pasa nada. ¿Te salió una manzana de oro del suelo? No, creo que era esto, eh. Es que lo parece, pero no, no. Era esto, era esto. Creo que voy a hacer... Sí, así lo voy a hacer. Espera, 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 espera. Vale, sí, lo voy a hacer así, que sea un poquito zigzagueante la cosa esta. Bien. Uh, 14 ya. Madre del amor hermoso. Esto que dices tú, ves, es que parece como una manzana, pero no, es el frasquito de Glowstone. Vamos a quitar esto y lo pongo por abajo. Bien, bien, bien. Pues me gusta eso de la habilidad. Mira, otro frasquito. Y yo creo que cuanto más nivel tienes, después te van saliendo cosas más chulis. Y si es como en otros servidores, cuando pasas de nivel 100 o así, te salen... Te salen... Te salen diamantes. No me acuerdo a partir de qué nivel, pero a partir de un nivel salían diamantes. Y eso, joder, eso muere un puñado. Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Vale. Bien, 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 bien. ¿Veis? Esto tendré que... Perdón. Esto tendré que... Que despejarlo un poco. Yo recuerdo que el nivel... Depende del ser y dos, sí. A partir de cierto nivel, soltaban diamantes. La de Taitarta también había. Soltaban tarta. Y huevos. Y discos. Y nametags. O sea, soltaban... Cosas bastante... Bastante... OP. OP, damn. Pero... Oye, pues mira. Vale, esto por aquí. A ver. Espera. Es que no sé dónde es. Cuál es el... El push to the limit. Vale, esto es aquí. All right. Esto va a ir un poco más para abajo. Y así ya... Termin... Perdón. Termina... Ah, esto es gravilla. Vale, vale. Es que todavía no estoy acostumbrado a que son todos los bloques de... Pues eso de esto. Porque hay algunos que se me... Pues eso, se me escapan. Mira, otro... ¿Veis? Otro... ¿Cómo se llama esto, tío? De estos, coño. No sé cómo se llama. Vamos a ponerlo uno más para abajo. Uh, mira, 16 ya Vale, perfecto Aquí Esto vendrá con un reborde Que ya veré de qué material lo hago y tal Pero... Bueno, poquito a poco, poquito a poco, gente, poquito a poco Vale Esto por aquí Ahí estamos, ¿no? Ahí arriba no hay nada, vale Básicamente, escalerita Vendrá con un reborde, que supongo que lo haré de madera Que queda ahí, guay Bien, ahora tenemos esto por aquí Voy a dormir Que no quiero que me venga cualquier bichillo ni nada ¿Qué tipo de casa vas a hacer? Una bonita Una casa bonita Un momento Quay... Quay... Vale, ya está ¿Quiénes están? Vale, Oldenome Me pasaría para ver qué están haciendo esta gente Pero creo que los Les haría spoiler Así que No Joder, me ha hecho precisamente lo que no quería Para irme aquí en medio Bien Bueno, da lo mismo Esto por aquí No sé qué me pasa hoy De verdad que no sé qué me pasa hoy Y no tengo Me faltan Vale, me faltan más coblectones Hace una hora No, esto aquí no Aquí por ejemplo Voy a coger esto Vale A ver cómo se ve desde aquí Vale En principio No está mal Ahora ¿Dónde tengo Polished On the city Tío, no había caído yo Con No había caído yo En qué hora tengo que subir aquí ¿Llego? Sí All right All right Tres 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 No No, creo que lo puedo poner desde aquí Oh Fabuloso El problema va a ser el de arriba Tío Bueno Puedo coger dirt Y ponerlo Sí Vamos a coger un poquito de dirt Que tengo Aquí Un stack Esto por aquí Vale Vale, ahí Ahí ¡Uy! Que me caigo No Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora tengo que subir A la torre The tower Comer un poquito de pollo Pollo Me he dejado los stone brick Joder, macho Es que así no Así no hay quien viva Así no Así no Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Parkour de mierda No No Pero por qué Pero por qué Por qué Por qué Por qué De aquí Tío En serio me lo estás diciendo Si lo he hecho 14 veces antes The fuck Ahora What the fuck Tío Ah Stone brick De hecho Voy a poner todo el de tierra Porque es que no me fío ni un pelo Y me voy a caer ahí Y me voy a quedar monguera ¿Sabéis? Aquí 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 Quito este Quito este Y quito este Aquí No Tío Pero Tío ahí así los Stombrick otra vez vale más aquí este por aquí bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada bien ahora vale por aquí ay lo suyo sería que tuviera barras de tal pero bueno bueno no pasa nada 21 vale este por aquí perdonad que ahora esté un poquito más callado pero es que estoy totalmente focus estoy focus ahí como un rayo láser concentrado en la tarea que me ocupa ahora alright esto por aquí esto por aquí por aquí y por aquí joder macho esto ya es la hostia bendita en fin si el paete de asturo está muy chulo tío está muy muy chulo ahora necesito necesito joder la que había que liar para bajar bueno puedo más o menos dormir no pero lo que sí que puedo hacer es coger estos stone brick y hacerlos esto de aquí vale no puedo dormir todavía tío y así es de noche ahora jajajajaj piripi pim pim piripi pim pim vale ay madre mía que sustiviri all right a ver como queda desde aquí no queda mal por dentro por aquí es un poco demasiado o sea es como efecto sandwich sandwichito pero pero sí sí me gusta sí que me gusta sí vale sí que me gusta sí y en este otro lado pues tengo que hacer lo mismo pero aquí aunque esté metido in the mountain así que pues eso eso ya lo haré en otra ocasión porque ahora voy a dejarlo ya aquí que ya está bien de construcción por hoy así que nada gente voy a despedirme de la gente de youtube para los que estéis en twitch pues quedaros aquí pero bueno gente de youtube gente de youtube espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis pasado bien si os ha gustado ya sabéis dar un like que siempre ayuda a comentar lo que consideréis oportuno en los comentarios si por eso están y como siempre nos veremos en el próximo vídeo hasta luego y apañado bien